Son las 9 de la mañana Zamora 93.4 Vive la mañana Zamora Compatri Alonso Good morning everyone Vive La mañana 9 en punto de la mañana de este miércoles 31 de enero de 2024 Como ya sabemos Día Internacional del Mago Y Día Internacional de la Cebra Pues oye Bonito animal por cierto Estamos de vuelta Ya hemos vivido una hora Ya hemos estado con Julito el Mago Con Julito Rapado Celebrando este día Pero nos queda como cada miércoles Vivir la moda Vivir el folclore Y vivir cuceando Vivir la moda con nuestro amigo Iñaki García De Ole Zamora Vivir el folclore por supuesto Con Pablo Madrid Y también con los chicos del podcast Mucho cuceo Hoy vamos a hablar de cosas pues bonitas Aparte del Día Internacional del Mago Que les preguntaré Si les gusta la magia Hablaremos de que ayer se celebró en el ámbito escolar El Día de la Paz y la No Violencia A ver qué opinan ellos Adolescentes que siempre opinan Y siempre me quedo ojo y plática con lo que dicen Mandamos un abrazo grande a Alberto Alberto Aloncho Que hoy no va a poder estar Pero seguro que lo vamos a pasar bien Bueno pues todo eso Acompañado ya sabes De información De música Música que tú puedes pedir Viverradiozamora Arroba gmail.com Y también decirte que si te pierdes algo Nos busques después en los podcast ¿Vale? Que no te pierdas nada Música Vamos a por la información Las noticias destacadas de las últimas horas Y de esta jornada Música No te vayas Quédate en Viverradio Zamora No es verdad Ángel de amor Que en esta parte a la orilla Oscar ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Esto es poesía Es poesía Claro pero tú eres El chico de deportes De Viverradio Pero es que los lunes y los viernes En Viverradio Vive el deporte Es poesía del deporte Ah amigo ¿Qué te parece? Los lunes y los viernes A las 10 y cuarto 10 y cuarto Vive el deporte En Viverradio La poesía del deporte En Viverradio Pues quédate con el deporte Que la poesía No es Casi que no No es lo tuyo No no Estás escuchando Viverradio Vive la información En Viverradio Zamora Compatria Alonso 9-3 minutos De este miércoles 31 de enero El bingo de Zamora Ha sido desalojado Tras producirse un incendio En el interior del mismo Alrededor de las 11 de la noche De ayer Hasta el lugar Se desplazaron Varias dotaciones De bomberos Así como la policía nacional Y la policía local Las primeras informaciones Apuntan a que el incendio Se ha producido En la cocina del local Y tuvo que ser desalojado Por la gran cantidad de humo En el interior Se encontraban Alrededor de una veintena De personas Que han sido evacuadas Los bomberos Han procedido A la extinción De las llamas Originadas en la zona De la cocina Del establecimiento Y que además Ha provocado Una gran acumulación de humo Por el momento Todo apunta A que los hechos Sean saldados Sin heridos Y los daños Se reducen A pérdidas materiales Un trabajador Ha fallecido Y otro Ha resultado herido Grave Al desplomarse Una pared En la calle General de Grisuela Las dos víctimas Quedaron atrapadas Bajo el muro Los servicios sanitarios Confirmaron la muerte De uno de ellos En el lugar del suceso El otro fue trasladado En helicóptero Al hospital clínico De Valladolid En los últimos días Se han registrado Y hablamos De la capital Numerosos actos Vandálicos En los barrios De La Horta Tres árboles Víctor Gallego Y Puerta Nueva Donde han aparecido Varios coches Con los retrovisores rotos Ángel Blanco Subdelegado Del gobierno En Zamora En estos últimos días Se están produciendo Actos de vandalismo En Zamora Ciudad Varios vehículos Más de 25 Con los retrovisores rotos En la zona Sobre todo De La Horta Y los tres árboles La Policía Nacional Está investigando Estos hechos Y adoptando medidas Para evitarlos La Guardia Civil Ha localizado En las últimas horas A un hombre De 80 años Desaparecido En Moraleja De Sayago Fue localizado Caído en la cuneta De un camino A unos 6 kilómetros De la residencia Donde vive La Guardia Civil Ha registrado 62 desapariciones En la provincia En los dos últimos años En el caso De La Capital Se han resuelto De forma satisfactoria Las 146 denuncias Presentadas El pasado año Más de 60 tractores Se manifestaban ayer Por la mañana En Zamora Venavente Y Quiruelas De Vidriales En protesta Por la situación Que atraviesa el campo Que consideran Insostenible La movilización Volvió a repetirse Por la tarde En Venavente Con más de un centenar De vehículos Aseguran Que producen Pérdidas Y causan Competencia desleal A los productos importados Que no cumplen La estricta normativa Que existe en España Reclaman un cambio En la normativa Nacional y europea Es el inicio De otras protestas Que ya tienen programadas La siguiente el 1 de febrero Y otras de carácter nacional El 6 de ese mismo mes Protestan Al margen De las organizaciones agrarias Con las que dicen No están conformes En Zamora Aseguran Que son cerca de 2.000 Los profesionales Que están integrados En este movimiento Que se organiza A través De grupos De mensajería Javier Dueñas Es agricultor De Zamora Capital De duda La pasividad De los sindicatos agrarios Al trasladar Nuestros problemas A los ministerios pertinentes Y a la Comisión Europea Nos vemos Nos vemos obligados A agruparnos A todos los agricultores Y ganadores Ganaderos españoles Independientemente De cualquier organización Sindicato O partido político Para pelear Y ser escuchados Ante la nueva PAC Las organizaciones agrarias Han pedido Que se controlen Los lobos Que de forma reiterada Están atacando Una explotación De ovino En Rebellines Rebellinos Perdón Dentro del espacio De las lagunas De Villa Fáfila El último ataque Ha causado La muerte de dos ovejas Y el mastín Que las cuidaba No dejamos El ámbito agrario Porque las empresas De Zamora Están preocupadas Por la situación Generada en Francia Con las protestas De agricultores Y ganaderos Y el cierre Del paso De los camiones Que transportan Productos agroalimentarios Lácteas Cobreros Ha sido una De las empresas Zamoranas Afectadas Por estos cierres Tiene 18 camiones En ruta Por Europa Y Francia En la puerta De entrada Buscan ya Itinerarios Alternativos Pero claro Nuestra puerta Para la exportación Y la logística Es Francia Pues se buscan Rutas alternativas Como carreteras Secundarias Y demás Pero también Entras dentro Lo que es Un poco más De inseguridad Todavía Porque si abandonas Una ruta tradicional Como es la autopista Con las rutas secundarias Te provocan Pues buenos retrasos En las entregas Carreteras Con mucho Más tránsito Está habiendo ahora Y se está buscando Alternativas En última instancia Plantean dejar Los camiones parados Y frenar La exportación De las nuevas De las nuevas comunicaciones De la CTM Que nos indican Que va a haber Nuevas movilizaciones Y de manera improvisada En distintas autopistas Y corte de autopistas Pues está siendo El parar Las exportaciones El parar El envío De vehículos A toda Europa Por la inseguridad Que tenemos De que va a ocurrir Hay que pensar Que nosotros Transportamos Productos alimentarios Con una caducidad Corta Y no podemos Tener vehículos Vamos Leche O otros productos Alimentarios Durante tres o cuatro días Paralizados Porque no podemos Llegar al destino La consejera De movilidad Y transformación Digital María González Corral Ha visitado En manganeses De la Lampreana El centro rural Número 200 De la red De espacios Asociados Al programa Castileón Digital Que la junta Tiene en el medio rural En las nueve provincias Para romper La brecha digital En esa idea De trasladar Todos los proyectos Que estamos haciendo En formación De competencias digital En certificación Y en asesoramiento Estamos trabajando Con los municipios De todo Castilla y León Para poder acercar A los ciudadanos Estén donde estén Todos estos proyectos De formación Y pasamos Iniciamos esa legislatura Esta legislatura Hace ni tan siquiera Dos años Con 71 centros Y hoy estamos en 200 Hemos casi multiplicado Por tres El número de centros Asociados Y aquí En la provincia de Zamora Donde nos encontramos La acogida ha sido Todavía mayor Comenzamos con cuatro Y hoy tenemos ya Diecinueve María González Ha vuelto a reclamar Al gobierno Que incremente La cobertura 5G Y que garantice Que los pueblos Van a poder seguir Viendo la televisión A pesar del cambio De tecnología Y en cambio Tenemos a un gobierno Central Que olvida Los municipios Olvida al medio rural Lo ha hecho Lo ha hecho con el 5G Lo ha hecho con la fibra Y ahora también Con la televisión Pasando de SD a HD Hemos solicitado Ya en tres ocasiones En los últimos seis meses Al ministerio Que establezca Vías de colaboración Y planificación Para ayudas A los ciudadanos Que se van a ver ahora En esa situación De pasar de SD a HD Para que puedan Continuar viendo la televisión Y como una vez más Seguimos sin tener Ninguna respuesta Azaica pone en marcha Una campaña Para difundir Entre los niños Y adolescentes Hábitos de vida saludables Con los que prevenir Los casos de cáncer de colon Que cada vez Afectan a más gente joven Pilar de la Higuera Esa es la realidad En gente Personas cada vez más jóvenes Están apareciendo Cáncer de colon Por tanto La alimentación Que es uno de los factores Fundamentales Que inciden En la aparición Del cáncer De colon Es importante Por eso esta campaña Esta campaña Que nosotros queremos Hacer Conjuntamente Con toda la sociedad Hacemos un llamamiento A las familias Padres Madres A los colegios Sabemos Que a veces Las maestras Los profesores Transmiten Algo con una autoridad Diferente De la que podemos Transmitir muchas veces En nuestras casas El primer teniente De alcalde Y concejal De seguridad Ciudadana David Gago Ha propuesto A Luis Vicente Pastor Como nuevo Cede La agrupación Municipal De protección Civil De Zamora Un nombramiento Que el alcalde Francisco Guarido Ha firmado Ha firmado En el día De ayer Vicente Pastor Coge las riendas De protección Civil En sustitución De José Ramón Trigueros Luis Vicente Pastor Tiene una larga Trayectoria En el ámbito De la protección Ciudadana Fue concejal De seguridad Ciudadana Entre 1991 Y 1995 Época En la que dotó A la agrupación Municipal De las herramientas Clave Para llevar a cabo Sus misiones Además de impulsar La creación De la Asociación Nacional De Agrupaciones De Protección Civil De España Ha sido también Presidente De la agrupación Montañera De Zamora Con actuaciones De apoyo En rescates Y búsquedas De personas En montaña A lo largo De los años Actualmente Es coordinador Provincial De la red Nacional De radio De emergencia A la que Pertenece Desde hace 25 años El vicepresidente Primero De la Diputación De Zamora Y diputado De Educación Cultura Y Turismo Víctor López De la Parte Y el director De la Cátedra Población Vinculación Y Desarrollo Del Centro De la UNED De Zamora Juan Andrés Blanco Han dado a conocer El fallo Del segundo premio Memoria De la Inmigración Zamorana Junto a la técnico De comunicación De Caja Rural Laura Huertos Como entidad Patrocinadora Del certamen Un premio convocado Con el objetivo De preservar Y recuperar El testimonio De los emigrantes De nuestra provincia Tanto los que han emigrado A diversos países Del exterior Como los que lo han hecho A otras provincias españolas El jurado Compuesto por profesionales Vinculados al mundo Universitario Y periodístico Señalaba la importancia De mantener vivo El testimonio De aquellos que decidieron Movilizarse Ya sea de forma directa O a través De algún descendiente Dicho jurado Ha acordado Por unanimidad Conceder el primer premio Al trabajo titulado Familia Cerezal Mezquita Una historia Presentado por Matilde Cerezal Mezquita Autora residente En Cuba La Habana En su trabajo Ha transmitido De forma sucinta La trayectoria vital De la emigración A Cuba Remarcando los aspectos Familiares Laborales Y de sociabilidad Con especial incidencia En los compromisos Con la colonia Zamorana En Cuba Pero más que ya La tendencia Y más que las posibilidades Económicas O sociales Que había en esos momentos Para tener que irse Yo creo que Estudia también Los sentimientos Y las sensaciones Que quedaban Tanto en las familias De las personas Que se iban Como en esas personas Que tuvieron que dejar Su tierra La AECT Duero Douro En colaboración Con el Ayuntamiento De Rabanales de Aliste Y la Asociación Cultural Fuente La Moza De Grisuela de Aliste Han organizado Un curso de formación De usuario En productos fitosanitarios Nivel básico El curso se desarrollará Del 26 de febrero Al 1 de marzo De forma presencial Durante 25 horas En horario De 4 a 9 Superadas Las diferentes clases Y el examen Los alumnos Participantes Obtendrán el carnet Para comprar Y usar Este tipo de productos En sus propias parcelas El carnet Será expedido Y entregado Por la Junta De Castilla y León Y tendrá una validez De 10 años En todo el país Desde la ACT Duero de Ouro Se recuerda Que este documento Es obligatorio Para la manipulación De productos fitosanitarios No tenerlo Puede derivar En una sanción De entre 300 y 3.000 euros Las 9.14 minutos Como cada miércoles Repasamos la lonja Agropecuaria De Zamora En la mesa De porcino de Cebo Selecto 1,646 euros El kilo Normal 1,634 euros El kilo Graso 1,646 euros El kilo Desvieje 0,75 euros El kilo E ibérico Hasta 150 kilos 2,19 euros El kilo En la mesa De porcino De lechones Lechón Gran partida 93 euros La unidad Lechón De recogida De pequeñas partidas 84 euros La unidad Tostones Para sacrificio De 6 a 8 kilos 42 euros La unidad Y sin hierro 51 euros La unidad Y tostones Para vida Mínimo 100 unidades De 6 a 8 kilos 51 euros La unidad En la mesa De ovino Lechazo Hasta 11,50 kilos 4 euros De 11,50 A 13 kilos 3,75 Y de 13 a 15 kilos 3,55 Y en la mesa De cereales Trigo blando Calidad Harino Panadera 218 euros La tonelada Cebada 205 euros La tonelada Avena 258 euros La tonelada Maíz Con 14% De humedad 212 euros La tonelada Y paja empacada 125 euros La tonelada Vive el tiempo En Vive Radio Zamora Buenos días En la provincia de Zamora Continuaremos En los próximos días Con tiempo estable y seco Hoy las temperaturas Suben ligeramente O se mantienen sin cambios Se espera hoy Y una máxima de 16 grados En Puebla de Sanabria 14 en Benavente y Toro 13 en Zamora Durante esta mañana Tenemos brumas y nieblas Sobre todo En la meseta Localmente persistentes Con visibilidad reducida A 100 metros En el resto Cielo poco nuboso El viento Será de componente norte O de dirección variable De intensidad floja En general Es una información De la agencia estatal De meteorología Desde Caja Rural Queremos apoyar A quienes permanecen aquí Y depositan su confianza En nosotros Por cercanía Eficacia Profesionalidad Y compromiso Con nuestra tierra No te obligaremos A guardar cola En el exterior Para hacer gestiones No te enviaremos Siempre al cajero Para hacer todas Tus operaciones Con Caja Rural No te comunicarás A través de móvil Ordenador Teleoperadores Impersonales Ni empleados Ni empleados desmotivados No cerramos oficinas En pueblos Y ciudades Caja Rural De Zamora Gente como tú Punto de Encuentro Con Oscar Galve Te ofrece En Viverradio La información completa De la jornada Con las claves Más importantes Y un análisis De la actualidad Punto de Encuentro Cada noche De lunes a jueves A las 23 horas En Viverradio Zamora 93.4 I wish that I could fly Into the sky So very high Just like a dragonfly I fly above the trees Over the seas In all the breeze To anywhere I please Oh I want to get away I want to fly away Yeah 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 Let's go and see the stars The Milky Way The Milky Way I want to fly away I want to get away I want to fly away I want to fly away Yeah 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 I want to fly away I want to fly away Yeah Yeah I want to get away I want to fly away Yeah 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 Oh yeah Oh yeah I want to get away I wanna fly away I wanna get away I wanna fly away I wanna get away I want to get away I wanna get away I wanna fly away Fly Away Lenny Kravitz Shot 9.21, anda que estoy buena, 8. 9.21 minutos. Nos queda, recuerda, vivir la moda, vivir el folclore y vivir cuceando con los chicos del podcast Mucho Cuceo. Nos quedan muchas cosas en este miércoles, te invito a que te quedes. Si apetece alguna canción en especial, pues ya sabes, viveradiozamora.gmail.com Envían un correo diciendo que ponemos muy buena música, así que muchas gracias. Gracias por estar ahí. Hablando de buena música, llega Joe Cocker y es de Summer in the City. ¡Gracias! 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 Como cada miércoles a estas horas tampoco sé muy bien de qué vamos a hablar, porque siempre improvisamos, pero siempre es interesante y siempre claro que tenga que ver con el mundo de la moda. Vive la moda con Ole Zamora e Iñaki García. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Eso digo yo. ¿Cómo estamos, Iñaki, hijo? Pues yo muy bien. Oye, esta niebla, a mí me gusta la niebla. A mí me parece bonita, pero, jolín, es que todos los días cuando venga hay niebla y es un poco pesadilla ya. Ya, pero es Zamora, yo qué sé, tenemos identidad. A mí también me gusta. O sea, niebla, no sé, hombre, un tiempo. Ahora, la artrosis y todo esto, con esta humedad, la gente que tenga problemas de huesos y tal, lo estará pasando fatal, eso también. Pues sí, porque la humedad esta no es buena. Pero es verdad que, yo qué sé, que nos quejamos, antes no nos quejábamos tanto. Pero mira, cuando llegue el verano nos vamos a quejar de calor. Ahora nos quejamos de frío. ¿Somos así? El ser humano es así. Pues sí. Y ya está. Así está la moda. Así está la moda también. ¿La moda cómo está? ¿Está fatal o qué? La moda está rara. ¿Cómo está? Rara, pues está como estamos todos. Pues cambiando, haciendo cosas, ves tendencias, ves posibilidades, todo muy raro, todo muy raro. El otro día, no sé por qué me ha surgido durante esta semana una pregunta, que todo lo que me surge de la moda lo debería apuntar para preguntártelo, pero luego no lo hago. Te iba a preguntar, y como tú no eres zamorano, aunque ya eres zamorano, pero no eres de nacimiento, digo, ¿hay una identidad, por ejemplo, en Castilla y León o en Zamora, que se vista algo que no se viste en el resto? Por ejemplo, los vascos visten de determinada manera, los catalanes también, los andaluces, ¿en Castilla y León o en Zamora concretamente hay una identidad que nos caracteriza? Sí, por supuesto, sí, 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 eso es clarísimo. Pero aparte, cuando tú vas a hacer las compras a otro país, tienes que comprar una marca a otro país, obviamente van compradores de España de todos los sitios, en muchos casos. No va mucha gente, pero van de casi todos los sitios, sobre todo de las capitales de provincia. Mira, ellos, los vendedores, están avisados de dónde viene cada persona y les hacen estudiar previamente a ese comprador que va de qué tipo de tipología tiene su ciudad. Mira, yo recuerdo que la primera vez que fui a Milán hace ya 25 años, recuerdo que entré a una casa muy importante, en Etro, y a mí me pusieron una vendedora que había hecho un Erasmus en Salamanca. Ah, mira. Claro, porque decían, viene un señor de Zamora que no es Zamora, no la conocemos, ellos no la conocían, y claro, qué mejor que poner a alguien que haya estado en esa zona para saber que le puede vender a esta persona. Está claro. Qué rabia da cuando viajas al extranjero, no digo en España, que a mí me ha pasado en España y no saben dónde está Zamora. No, no lo saben. A mí eso me ha pasado en España. A mí tengo que reconocer que siempre lo asocian con Salamanca. O sea, si tú les dices, mira, pues está muy cerca de Salamanca. ¿Cerca de Madrid? O cerca de Madrid. ¿Cuántos kilómetros de Madrid? ¿A cuántos kilómetros de Madrid? Después que a mí en Fuerteventura, en un hospital, me dijeron que Zamora dónde está, no sabían ni Castilla. No, no sabían ubicarla. No, no sabían ubicarla, es verdad que es una gran desconocida. A mí me da mucha pena, antes has empezado diciéndolo, es verdad, como dicen en mi familia. Yo he vivido, soy muy de ascendencia a Navarra, es verdad, de Pamplona, pero yo he vivido en Pamplona 19 años, yo he vivido en Castilla ya 35, y en Zamora casi 30. Tú eres Zamorano ya, hombre. Entonces yo, como dicen en mi casa, yo tengo ya más cosas Zamoranas que otras cosas. Ya no hablo con el ICO, con lo cual cuando voy a casa me dicen ya no eres Navarro, ya hablas con el ICO, entonces ya eres de Zamora. Oye, nunca hemos hablado de ti, ¿tú cuántos años llevas dedicado al mundo de la moda, Iñaki? Que tú, es que ya tienes mochilita, ¿eh? Treinta y... no, más, más, más. Treinta y cinco casi. Treinta y cinco, amigo. Treinta y cinco, el otro día me llegó la vida laboral, treinta y cinco, profesionalmente, treinta y cuatro años de vida laboral. En muchos proyectos diferentes, ¿no? No solo con la tienda como ahora en OLE. He franquiciado, vendedor, encargado, me he comido todos los espacios que ha habido en la moda, ¿no? En eso tuve una gran suerte, con una gran influencia de mi madre. Mi madre me dijo que si era lo que yo quería, yo estudié psicología. Me fui por el rama... ¿Es verdad? Tú eres psicólogo, ¿sí? Sí, sí, mucho, mucho, mucho. Una tienda es un gran puesto de psicología. Madre mía. Pero, y la verdad es que desde entonces, a mí me dijeron, tú estudia y luego si quieres dedicarte a esto, empiezas desde abajo. Vendes ropa, te encargas de una tienda y luego ya vas subiendo pasos. Y es lo que hice, y eso me ha servido para tener, pues, un recorrido y sobre todo, un concepto de la moda mucho más amplio de lo que se ve. Cuando hablamos, que muchas veces parezco, y el otro día me decía un compañero, dice, ¿pareces un descreído de la moda? No, es que he visto todas las facetas. Es que la conoces mucho. O sea, no me quedo con la imagen de, pongamos, con todo respeto, de un influencer, ¿no? De, ay, qué bonito el hotel, ¿dónde está? No, es que yo he estado en hoteles muy malos, he estado en sitios muy malos en la moda y he visto un poco todo. Y en hoteles muy buenos. Y en hoteles muy buenos. Tú te has movido a los dos. Has visto todo, entonces, sabes que el mundo de la moda es mucho más amplio. He conocido en casas buenísimas, como tienen a dobladores, en los showroom, casas buenísimas, ¿eh? A dobladores por cuatro duros, allí becados, doblando mercancía mientras los compradores están. Claro, he visto todo. Y si eres un poco observador, ves que el mundo de la moda es muchísimo más que ese supuesto glamour que también existe. Que también existe, pero que no solo existe. Pero hay que conocerlo. Yo siempre recomiendo a la gente, que puede, esto ya como mi otra profesión, ¿no? Que tú tienes que hacer lo que realmente quieras en la vida, ¿no? Lo que te guste. Porque vas a trabajar muchísimos años. Mira, te llevo 35 años. Vas a trabajar muchos años de esa profesión. Entonces tienes que elegir algo que te guste. Y en eso tienes que intentar ser el mejor, pero para contigo mismo, ¿no? Contra los demás. Mejorar tú. Es decir, que tú quieres ser pintor de brocha gorda. Sí, pues vete y hazte un curso de pintura de brocha gorda especial, donde hay estucados, donde hay otro tipo de técnicas, y sé el mejor pintor. Que quieres ser lo que sea, ¿eh? Métete en ello y sé el mejor. Pero para ti, no para competir. Hay demasiada competición hoy en día. Demasiado. Y con los niños se nota mucho. En todos los sectores. ¿Por qué dices lo de los niños? Les están enseñando a competir demasiado. Los niños están dejando de jugar. Eso tráete un día a un psicólogo infantil y te lo van a decir. Están dejando de jugar. Ya desde muy pequeños los meten en un círculo, los meten en una rueda de competir. Y sobre todo no competir consigo mismo y aprender por el placer de aprender, sino por ser mejor que el otro. Y eso crea muchísimos problemas. Porque cada uno es lo que su naturaleza dicta. ¿Recuerdas la frase de Salamanca? Lo que la naturaleza nadada Salamanca no presta. Pues eso. Ah, sí, es verdad. Es verdad que tú llegas hasta donde llegas, compite contigo mismo, mejora por ti mismo y por el placer de aprender. No lo están haciendo. Tienen y no saben perder y es muy importante eso. Porque yo me pongo muy nerviosa con mi sobrino porque ni a las cartas le gusta perder. Y se pone unos rebotes y tiene 10 años. Y solo juegan aquellas cosas en las que sabe que son buenos. Yo, por ejemplo, conmigo lucho todos los días porque hagas cosas en las que no es bueno. No pasa nada. Son divertidas. Hazlas. Aunque seas el peor de esa actividad. Pero hazlas. Porque a ti te causa una gratificación. No por ganar, sino por disfrutar. Pero no es así. No es así. Es que hay muchos padres que vamos. Vale, entonces tenemos una identidad propia. Y claro, la verdad que no me acuerdo ni por qué me surgió esta pregunta. Otra cosa. ¿La moda flamenca nos identifica en el resto del mundo o saben que España es más que eso? Bueno, bueno, hay un mundo en el que sí, ha habido un momento donde ha habido unos diseñadores, sobre todo en París, ¿no? Sobre todo lo que es la moda parisina, que sí que ha estado un poco influenciada por ese concepto. Ha habido grandes casas que han hecho un poco moda flamenca, entendámonos. Pero sí que han llevado ese españolismo, lo han llevado a sus colecciones. En el resto, pues hay un poquito de todo. ¿Sabes lo que pasa? Es como cuando tú hablas de... Son los estereotipos. Es como cuando tú hablas de Italia y hablas con todos los respetos de la mafia. ¿Te das cuenta de Italia? Bueno, pues en Milán, en el norte de Italia no existe ese concepto. Es una Italia más empresarial. Si vas más hacia el sur, sí que puede ser ese concepto que nosotros tenemos, ¿no? Y son muy diferentes. Tú, una persona de Nápoles, viste radicalmente diferente a una persona de Milán, ¿eh? Pero radicalmente... A veces por lo que hablábamos antes, sí. Exacto. Entonces aquí pasa lo mismo. Nos identifican, sí, pero a veces no nos identifican bien. Porque la moda flamenca durante mucho tiempo ha sido un poco para ellos casposa. Entiéndeme el término casposo. Ya, entiendo, sí. O sea, ese español de hace muchísimos años. Entonces, tampoco es ajustado a la realidad. Porque hay mucho. Es como con la moda ibicenca. Bueno, ¿qué tiene la moda ibicenca? Pues cuando estás en la playa puede ser ibicenca. Pero eso ha llevado al resto de España, ¿qué tiene que ver? ¿Qué moda ibicenca tú puedes tener en Soria? Pues es una bobada. Eso es. Es verdad que España tiene muchísimo choque cultural. A mí me gusta mucho. Es verdad también que en Italia, ya que me has preguntado, te voy a ser muy claro, en Italia las grandes casas de la moda dicen que de espeñaperros para abajo no existe moda. ¿En serio? En serio. Es una frase que la tienen todos ellos. Tú te preguntan y dicen, de ahí para abajo no existe moda, exceptuando Marbella. Te puede gustar o no, pero tienen su propia idiosincrasia también. Pues dicen, exceptuando Marbella. ¿Por qué Marbella? Porque como se entiende que en Marbella hay muchísima gente de fuera. Claro, es que Marbella ya es como que no es Mandalucía prácticamente. Exacto, pero ellos no lo consideran a nivel moda. A mí me parece equivocado. A mí también. Pero es verdad que el concepto andaluz es un poco diferente. Es diferente, pero bueno, también porque ellos son de otra manera, ¿no? También ojalá fuéramos tan alegres como ellos. Mira, yo noto muchísima diferencia que me has preguntado entre, vamos a hablar de dos capitales importantes, entre Barcelona y Madrid. Muchísima. Mucha diferencia. El mar te da la diferencia. Mucha diferencia. Mira, Barcelona es más tendiendo a una moda, digamos, más asociada a lo que podrían ser los belgas. Más europea. Sí, pero más centro-europea. Más ese concepto de voy guapo sin ser ostentoso, ir cómodo, ir contemporáneo, todas estas cosas. Más pijo que es entre comillas. Sí, todo eso es sostenible. Todo eso es sostenible. Pero a mí, que antes me agradaba muchísimo ese concepto, y me sigue agradando, es verdad que me gusta cada vez más Madrid. Porque Madrid tiene un choque con lo lujo que a mí me gusta. Porque el otro si no queda demasiado monótono y demasiado aburrido. Entonces Madrid últimamente está despertando muchísimo y está consiguiendo un poco de aquello que es tan moderno, pero con un poquito más de lujo. ¿Hablas de usar más firmas, más de primeras marcas? Sí, mira, antes se decía que, por ejemplo, vamos a irnos a una cosa que no sea estrictamente ropa, ¿no? Pues en relojes, por ejemplo. Pues en Madrid gustaban las marcas tradicionales de relojes. Se supiera que tú llevabas un reloj muy bueno, muy caro y muy ostentoso, ¿no? Se decía. Y sin embargo en Barcelona podías llevar un reloj o una gafa que no tuviera nada que ver con lo más conocido, pero que fuera preciosa. Sí. Ahora todo eso ya va girando más. Es decir, ahora ya el madrileño ya no es lo que nosotros hemos conocido. Hay también muchísima gente de fuera en Madrid. Bueno, Madrid es la capital del mundo. Exacto. Y se está abriendo muchísimo. Y sin embargo a mí me da la impresión que Barcelona se está quedando un poco. Ya. Todas las empresas textiles que tenían, que aunque fueran textiles de otro tipo, están perdiéndose porque la industria se está perdiendo y está bajando mucho. Cataluña, yo y Barcelona la veo que se está bajando mucho. Hace tanto que no voy a Barcelona, me explico lo que me gusta a esa ciudad. Sí. A ver si puedo irse pronto. Y yo últimamente lo estoy haciendo muy pro-Madrid. Fíjate, pensé que no me iba a pasar, pero muy pro-Madrid. Oye, ¿te gusta la moda unisex esta de que todo valga un poco para hombre y mujer? Excepto, claro, vestidos y faldas, que también hay chicos que se ponen faldas. Ojo. Sí, ahora hablaremos. Y la moda realmente en la pasarela es uno de los conceptos que dicen. En la pasarela es donde se ve, ¿verdad? Me gusta toques, es decir, hay toques que me gustan, me explico. Me gusta que una mujer coja un pantalón vaquero de su pareja, ¿no? O de traje. Se lo ponga dándole otro rollo y lo customice, no sé cómo decirte, y vaya un poquito en ese rollo. Bien, lo que no me gusta es que vista totalmente como su marido, como su pareja. A mí me gusta lo que te gusta a ti. Me gusta, por ejemplo, una mujer con una americana de hombre. Por ejemplo, porque ese concepto va a ver, has ido al armario y has cogido una americana. O has cogido un vaquero de mi pareja, me lo pongo, y sobre todo, si lo coges, lo llevas tal y como es, me explico. No lo intentas llevar a decir, mira, voy a coger el vaquero de mi pareja y lo voy a ceñir para que me quede con... No, para eso te compras uno. Eso es, eso es. Lo llevas ancho, lo llevas diferente. Yo me refería a eso. Te pones un top ajustado y entonces haces una mezcla. Eso me parece interesante. A mí también. Si no, me parece que es demasiado... ¿Por qué nos vamos a vestir de mujeres o por qué nos vamos a vestir de hombres? Porque no tiene sentido. A mí eso también me gusta. En la pasarela, fíjate, siempre andamos con la misma historia. En la pasarela de Milán y de París que acaban de cerrar... ¿Cuál le toca ahora? Ahora empezarán en breve con las de mujer. Con las de mujer. Sí, en 20, 25 días empiezan las de mujer. No sé ahora el calendario cómo está, me parece que será Milán, será el 20 o así. Y me ha hecho gracia porque, no, lo novedoso novedoso es los hombres con falda. Jorín, vamos a ver, son tendencias que realmente ya se han visto hace muchísimo tiempo. Que cada vez que queremos que el hombre sea tras el sol le ponen falda. Ya, tío. Es que tampoco tiene sentido. ¿Por qué? Si con el pantalón vamos tan justo. Yo para mí, libertad total. Y si hay hombres que quieren ir con falda, me parece muy bien. Pero lo que dices tú, por ser el más guay y tal, pues no. No, no, no. Libertad total, hombre. Yo feliz. Pues no lo sé. Si quieres llevar falda y te ruta cómoda... Bueno, mira, la falda es cómoda, pero las medias son un poco más incómodas. Incómodas, exacto. Entonces, bueno, oye. Entonces, bueno. Es verdad que me ha sorprendido. Mira, en los desfiles que el otro día me dijiste, hago una pincelada, ¿no? Pues no, porque hoy en día tenemos que hablar de cosas que sean pinceladas porque realmente todo está, la información está a vista de una tecla, con lo cual la gente la puede consultar, ¿no? Pero me ha sorprendido porque el otro día viendo un diseñador que a mí me gusta mucho, que son dos gemelos, que son los de Discware, vi el desfile de Discware de Milán. Sí. Me gusta esa marca, ya te lo he dicho, ¿eh? Me gusta. Y me ha sorprendido. Soy pobre, pero no tengo nada. Pero me gusta esa marca. Pues mira, yo he visto a Discware y me sorprendió porque vi el desfile y la propuesta. La propuesta era muy clara. O sea, hicieron llegar un desfile. Ellos dicen que muchas veces el propio desfile se come a su colección porque es tan efectiva visualmente que a veces se come a su colección. A mí me parece que llegó el mensaje clarísimamente que es lo que tiene que ser en un desfile, que tiene clarísimamente el mensaje. El mensaje era, Patricia, era radical. Era, por una parte salían los modelos vestidos totalmente de trabajo. Cuando digo de trabajo era con vaqueros gastados, manchados de grasa, como si hubieran estado o en el taller, en una fábrica o donde sea, pasaban por un espacio cerrado y salía el modelo. No era el mismo, era otro que cogía modelos muy similares porque era el mismo y salía vestido de noche. Ah, qué guay. Tanto ellas como ellos. Ah, el espectáculo de la pasarela me parece guay. Y ellos que son dos gemelos, los diseñadores. Al final de la pasarela uno salía vestido de camionero y el otro salía vestido de mujer. Qué guay, qué buena idea. Entonces, es muy bonito. La gente que lo pueda ver es muy bonito y muy llamativo. ¿Se pueden ver los desfiles en internet en algún lado? Sí, 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 lo puedes ver. Tú tecleas y ya están todos colgados en internet. Vale, vale. Y los puedes ver y están muy bien, ¿eh? Y además, Discord, te digo que a ti te gusta una música maravillosa. Hay cositas de Discord que me gustan. Porque busca música fantástica. Los que no gustan mucho la música siempre rebuscan. Es que me parece como un espectáculo ya no solo ir a ver ropa, sino como un espectáculo en el conjunto, lo que es una pasarela. Cómo se lo curran ahora los diseñadores. Sí, sí, cómo se lo trabajan. Un teatro. No es simplemente... Es verdad. Un teatro. Es una performance total. Un teatro. Y entonces han conseguido ese choque, ¿no? De las dos tendencias de vamos muy de trabajo y tal. Y entonces yo lo vi y dije, bueno, pues una tendencia que está bien, el mensaje llega muy claro. Pero posteriormente, todas las líneas de hombre que han ido saliendo, todas han manejado este concepto. El concepto no tan agresivo. Esto era como muy agresivo. Era como, digamos, los dos extremos. Pero todos han trabajado sobre trabajo, fiesta, vestir de sport, vestir... O sea, todos. Y entonces te das cuenta que ellos han sido unos adelantados. Ellos lo han llevado mucho más allá, pero han mandado muy bien el mensaje. Y, de hecho, lo que están intentando es que el hombre vuelva a vestir, digamos, con calidad. Que vuelva a vestir con señorío, ¿no? Y el que no lo hace, que vuelve a la tendencia jogger, a la tendencia más deportiva que hemos visto, como ha sido, por ejemplo, Witton, lo hace de una manera tan sutil y con un chándal. Comillas lo de chándal, ¿eh? Muchas comillas lo de chándal. Precioso, pero un chándal. Tan, 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 tan de lujo que dejarse de un chándal. Oye, estamos de acuerdo, y yo sin tener ni idea, Iñaki, que el complemento rey este invierno está siendo los bufandones estos enormes. Sí, los... Tanto a mujeres como a hombres con bufandas muy grandes, que a mí me gusta también. Viene muchísimo, muchísimo para el año que viene también. ¿También? Sí, sí, sí. Oye, y un complemento así ya para acabar, para este verano así, que digas, este verano se va a llevar mucho. Es que los complementos de verano yo los tengo menos trabajados. Porque como vas con menos cosas, en invierno, pues sí, te pones un pañuelo, te pones una bufanda, una gorra, un no sé qué, un sombrero. Pero ¿qué te pones en verano de complemento? Yo te lo he dicho varias veces. Yo apostaría por ahorrar y tener un jeans bueno. Sí, es verdad, me lo dices mucho eso. Siempre. ¿Por qué? Porque el jeans, si ya coges un jeans que sea de culto, eso no es un vaquero. No es el concepto vaquero. Eso es una pieza, un pantalón maravilloso como tú puedes llevar en invierno el mejor abrigo que puedas tener. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque tú te pones un jeans que sea joya, o sea, un jeans que te guste, que sea espectacular. Lo pones con un tacón y sales de noche maravilloso con una camiseta de un tacón que necesitas por qué ropa. Pero te lo pones de día con unas zapatillas y va perfecto. Y yo recuerdo, la gente dice, ya, pero voy a poner siempre el mismo. ¿Por qué no? O uno o dos, el que tenga solo para uno, para uno. Si cuando éramos jóvenes y teníamos, ¿tú te acuerdas de los Levis 501 antiguos? Perfectamente. ¿Cuánto nos los poníamos? Bueno, me encantaba. Yo recuerdo que mi madre me decía, pero no te vas a quitar ese, me lo ponía durante cinco meses. Mira, tuve yo uno blanco que hasta que no se rompió entero, no me lo quité. Claro. Yo siempre le digo a la gente, invertir en un jeans bueno. Antes lo hacíamos en nuestro nivel. ¿Por qué? Porque un jeans bueno vale para todo. El 501 era... Para todo. Te vas a la playa, te pones unas chanclas de dedo, te pones un jeans bonito y vas perfecta. Y además ahora los hay. Es decir, ya no solo es el concepto de estos ajustados que hemos visto tanto, no. Hay millones de lavados, millones de estilos. Muy ajustados, muy anchos. El modelo jeans es como... Hay muchas clases. Yo me tiraría más hacia uno ancho que hacia un ajustado. Yo ahora también, pero bueno, también los he tenido pitillo. Como moda, ¿eh? Como moda. Como moda. El pitillo para todos los días, para una prenda que puedes tener para todo. Se sigue llevando, sí. Y uno así que tenga más... Lo que ya no me veo es con campana, que otra vez vuelven a llevarse. Hace muchos años llevo, pero ahora yo prefiero que sea o pata recta, toda ancha o... Viene un poco reformada, ¿eh? La campana no es exactamente la que nosotros veíamos antes, ¿eh? O sea... Viene un poco diferente. Sí, viene un poquito diferente. Todas las tendencias que teníamos antes tan agresivas, ahora vienen un poco reformadas, ¿eh? Bueno, yo lo que quiero es que las Golden bajen de precio muchísimo para poder comprarme unas. Ir de allí a ver y comprármelas. Qué pena, no lo hacen. Porque es que me flipan y yo soy incapaz, no puedo gastarme ese dinero. Pues la casa las sube de precio todas las temporadas. Es que son unos desgraciados. ¡Desgraciados! Te mandan ellos el precio, son muy... Es que ni en rebajas, yo no puedo gastarme ese dinero. Es una casa muy cerrada, prácticamente no permite ningún tipo de descuento, ni de rebaja. Yo a veces miro la web o te miro el escaparate y todos los modelos me gustan. Ay, este es bonito. Son muy bonitos, son muy bonitos. Son divinas. Es una casa... Y en bota me flipan. Trabajamos, creo que de España seremos los primeros que hemos trabajado Golden Woods. Y realmente te voy a decir que es una casa que a mí me llama muchísimo la atención. Me parece muy bonita. Porque conozco su historia y tal. Me llama mucho la atención lo que han conseguido. Es una casa muy especial. Tienen un concepto que ahora vas a ver mogollón y ellos ya llevan dos años con él. Y me parece que son pioneros. No aceptan la temporalidad. Es decir, sus colecciones son constantes. Me explico, no hacen colecciones de verano-invierno. Sí, te puedes comprar una de... Claro. Sirven constantemente mercancía. E intentan que las rebajas o el descuento no tengan sentido más allá de dos, tres, cuatro referencias donde ellos consideran que por lo que sea eran muy, muy de esa temporada. Y van repitiendo constantemente. Bueno, pues nada. A ver si me toca la lotería, ¿vale? Y te voy a ver. Bueno. Oye, que mil gracias como siempre Iñaki. No, mil gracias a vosotros. Todo bien por Olé en calle San Andrés. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles. Exacto. Que te vaya bien. ¿Te gusta Bonita Ile? Me gusta. Pues venga. Me gusta. 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 Suiza. Me gusta. Ocho. ¡Gracias! ¡Gracias! I don't know what to do I'm always in the dark Living in a party Can't get up I really need you tonight Toural Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler después de vivir la moda con Olé y con Iñaki García 9 para las 10 último día de mes uy, de sí, último día de mes 31 de enero que además es el Día Internacional del Mago así hemos empezado hoy hablando con mi amigo Julito Rapado todavía queda vivir el folclore y hablar con los chicos del podcast Mucho Cuceo, no te vayas esto es Vive la Mañana Hoy va a ser un buen día Vive Radio y de Bonnie Tyler basamos a Lannis Morissette con esta irónica Oh yeah An old man Turned ninety-eight He won the lottery And died the next day It's a black fly In your Chardonnay It's a death row pardon Two minutes too late Two minutes too late And isn't it ironic Don't you think It's like rain On your wedding day It's a free line When you've already paid It's a good advice That you just didn't take And who would've thought It's figures Was to play it safe Was afraid to fly He packed his suitcase He packed his suitcase Kissed his kiss goodbye He read it his whole damn life To take that flight To take that flight As the plane crashed down He fell Well isn't this nice And isn't it ironic And isn't it ironic Don't you think It's like rain On your wedding day It's a free ride It's a free ride Are you already paid Good advice That you just didn't take And who would've thought It figures Was to play it And we're swinging up And going down Like everything's up And everything's going Right And life is a funny plane And nobody else When you're making Everything's going Right And everything Goes up In your face Traffic Gym When you're already late And no smoking Sign On your cigarette Break It's like Ten thousand spoons When all you need Is a knife It's meeting The man of my dreams And then meeting His beautiful wife And isn't it ironic Don't you think A little too ironic And yeah I really do think It's like rain On your wedding day It's a free ride Are you already paid It's the good advice That you just didn't take And who would've thought It figures Life is a funny Life is a funny Funny way Of helping you out Helping you out Vive Radio Zamora En el 93.4 De tu FM Escucha Vive la mañana Comparte al oso En la plataforma De podcast Que prefieras Every now and then I think you might like To hear something from us Nice And easy But there's just one thing You see We never Ever Do nothing Nice And easy We always do it Nice And rough And we're gonna take The beginning of this song And do it Easy But then we're gonna do the finish Right That's the way we do Proud Mary Rolling 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 on the river Listen to the story now Left a good job in the city Working for the man Every night and day And I never lost One minute of sleep And I was worried About the way That things might have been Be will Keep on turning Ooh The Proud Mary Keep on burning And we're rolling 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 Yeah Rolling 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 on the river Rolling on the river Cleaned a lot of plates In Memphis And I popped a lot of tang Down in New Orleans But I never saw The good side of the city Until I hitched the ride On the river For the queen Though the big wind Keep on turning Ooh The Proud Mary Keep on burning And we're rolling 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 Yeah Rolling 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 on the river Rolling on the river Rolling 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 on the river Rolling on the river Estás escuchando Vive Radio Y de Tina Turner a Alesha Dixon Para alcanzar en solamente dos minutos Las puntuales de las 10 de este último día de mes Del mes de enero, 31 de enero Día Internacional del Mago Compartiéndolo contigo como cada mañana A través del 93.4 y en viverradio.es Día Internacional del Mago 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 Día Internacional del Mago